Bueno, para nosotros una alegría inmensa llegar a este cierre de temporada de Integral Group, cierre exitoso como siempre, a través del amigo Falcón que está trabajando permanentemente, en generar la oportunidad de trabajo a muchas chicas, señoras, damas de Villa de Rosario. Una salida laboral directa a través de la especialización en peluquería, un trabajo incesante que viene realizando hace años, y bueno, hoy en este espacio municipal, que nos llena de alegría como lo han dejado, muy bien decorado, un trabajo de las chicas, significa que han aprendido que están desafiando el futuro, desafiando el poder cambiar las cosas que vienen complicadas en la vida, y esto de generarle un trabajo a partir de algo muy lindo que es aprender la peluquería, aprender un oficio, aprender un oficio manual, aprender a compartir también el aprendizaje, nos llena de alegría poder ser parte de esto. Así que, felicitaciones a Jorge y a todas las agresadas. Muy feliz de haber llegado a un fin de ciclo, muy agradecido con el intendente Roberto Herrera, agradeciéndole mucho su apoyo en este ciclo lectivo, y en los años anteriores, dando la oportunidad que a los vecinos de la comunidad puedan tener un oficio, puedan ganarse su pandeiro todos los días, que es lo que significa ser humano, y muy feliz de dar un final, un cierre, acá en Villa del Rosario, con mis alumnas que se han egresado. La verdad que estoy muy emocionado, estoy muy agradecido, estoy feliz, porque hemos logrado tener un grupo de alumnas que realmente son ejemplares. Da gusto darle la posibilidad a gente nueva que quiera realmente aprender, que quiera avanzar, que quiera en su vida progresar. Desde ya, les agradezco a todos, a todo Villa del Rosario, en especial al señor intendente, a toda la comunidad, y aprovecho esta oportunidad para desearles que pasen unas hermosas fiestas y que tengan un próspero año nuevo. Subiendo el cielo con las luces, que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo adiós, y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de sanguar. Y ahora que me voy te das, la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Y ahora queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá. Las lágrimas que saben más amargas son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos, y fin tu vida un baile sin canción. Y ahora que te digo adiós, y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de sanguar. Y ahora que me voy te das, la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Ya queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá. Pero te quise como nada más, como al respirar, te quise como el fuego al viento en una noche de sanguar. Y ahora que me voy te das, la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Te queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá. Y el primer día de mi vida sin ti, cosí tu sombra al viento que se marcha, guardé el suspiro de después de partir.